Vamos a empezar de nuevo, vamos a ayudar Que juntos como hermanos lo vamos a lograr Con fe, con esperanza, todo pasará Y a una sola fuerza mi Perú renacerá Renacerá, renacerá, renacerá Vamos hermanos, juntos a avanzar Fuerza peruanos, si se puede vamos ya Vamos hermanos, a trabajar Todo es posible, si se puede vamos ya Fuerza peruanos, vamos a soñar Un Perú nuevo, lleno de amor Y paz, y honestidad En la unión está la fuerza, en la solidaridad En tener viva la esperanza, en rezar una vez más Vamos hermanos, juntos a avanzar Fuerza peruanos, si se puede vamos ya Fuerza peruanos, volvamos a soñar Un Perú nuevo, lleno de amor Y paz, lo vamos a lograr Juntos, unidos Un Perú nuevo, lleno de amor Y paz, y paz, y paz, y paz Y paz, y paz, y paz, y paz Y paz, y paz, y paz, y paz Vamos hermanos, vamos todos a avanzar Fuerza peruanos, si se puede vamos ya Toma mi mano, juntos hasta el final Somos hermanos, somos peruanos Toma mi mano, vamos Perú